Hola chicos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un vídeo diferente. Ahora nos vamos a juntar con un amigo mío, con Alberto, que tiene un Fiat Avar 500. Y nada, hoy toca sábado de ruta con el club Avar Madrid. Ya les iré dando más información y nada, a ver qué sale de todo esto. Ahora les voy a presentar a Alberto, les voy a presentar al pequeño escorpión. Y espero que les guste el contenido del canal. Si les gusta el contenido este, quiero que me comenten y vamos a ir subiendo cada vez más cosas. Así que nada chicos, vamos a hacer una ruta, vamos a tomar unas curvas, vamos a comer algo en un restaurante. Y a pasar el día, básicamente a pasarlo bien. Alberto es la primera vez que se junta con el grupo este, con el club. Y a ver qué tal, a ver qué impresiones. Ya les presentaré al escorpión y a Alberto. Bueno gente, acá les presento el Avar 500, el escorpión. El logo con piel de cordero, 180 caballos. Ahí, ahí arranca, ahí estacionando. Es un arrancador. Lo estamos sacando del carácter. Alberto lo lavó para que esté para la ocasión presentable. Y bueno, es un 595 competiciones. Alberto es muy español con su bandera de España. Ahí lo vamos a presentar a Albertito en el canal. Sabiendo que la cantidad de suscriptores que tiene el canal, el tipo está feliz. Es un poco vergonzoso, es un poco vergonzoso Alberto, pero es buena gente. Muy español, de derechas, pero bueno, ¿qué va a ser? Y nada chicos, estamos a punto de salir para Las Rosas. En Las Rosas nos juntamos con el resto del grupo. Y iremos grabando y contándoles un poco la experiencia de salir de ruta con el Avar 500. Competiciones 595. Orgulloso estás, ¿no? De tu coche Alberto. Al fin habló, al fin habló gente. Así que nada, vamos contándoles lo que vamos viviendo en este día especial. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, estamos llegando al Kinépolis, que supuestamente acá nos encontramos con el resto del grupo. Y nada, ya haremos la presentación. Estaba viendo, ahora donde íbamos. Acá tenemos concentrado a Albertito manejando. La verdad que, bueno, buena conducción de momento. Un profesional este. Un profesional, la verdad que a ver cómo se da esto y a ver cómo quedamos en la carrera. Porque esto en realidad es carrera. Es una carrera. A ver quién vamos a hacer tiempos. Yo tengo la hoja de ruta. Y yo estoy de copiloto. Así que nada, bueno. Ahora seguimos con el video, muchachos. Bueno, llegando al Kinépolis ya todos los componentes del club. Que después iremos presentándolo. Ahí va llegando de a poquito. Goteo, uno a uno. Los pequeños lobos con pies de cordero. Y nada, iremos mostrando más imágenes. Música. 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 Ahí venimos tomando curvas Saludan las motos Alberto Porque le dieron un déjà vu También tiene moto Es motero Antiguo el hombre No solo que tiene coches deportivos Sino que también tiene motos Super Sport Se entretene un rato Y bueno, estamos yendo dirección Estamos yendo dirección Robledo de Chabela Pero pasamos por un pueblo antes Antes de Robledo igualmente Disculpen si se me mueve un poco la cámara Porque venimos saltando un poquito Las suspensiones duras Y la ruta tiene ciertos bachecitos Pero nada, la verdad que Nos tocó un día impresionante No hace nada de frío Y disfrutando de los coches Y de la jornada del sábado Bueno, estamos creciendo un pueblito Cuyo nombre no lo sé No quiero mentir Naval Galamella Naval Galamella Se llama el pueblito Que acá hay unos pantanos, ¿me dijiste? No, está en la carretera de los pantanos Ah, carretera de los pantanos No, que en la Caramella haya pantano Ok Está el pantano de San Juan Aquí cerca Ah, ok El pantano de San Juan Que es de los más grandes De la Comunidad de Madrid O sea, hubo Si no es el más grande Me parece Por lo menos el más conocido Y nada, estamos viendo Como en fila india Vienen los muchachos Con el abarda Nos va a agarrar el semáforo a nosotros Así que vamos a tener que parar Y se nos va a ir un poquito Pero bueno, no pasa nada Ya recuperaremos el perreno a perder Impresionante lo que suena el escorpión, Albertito Te veo que estás manejando Menos mal que desayuné hace un rato Si no, el revuelto de estómago que tengo, boludo Estoy viendo la pantalla del móvil Grabando que no se me mueva mucho Y venimos intentando recuperar Que nos trabamos en un semáforo Y no logramos alcanzarlo Pero bueno, venimos bien Dijimos que estamos en la carretera de los pantanos, ¿no? Correcto Bien, Alberto Quiero informar a la gente, básicamente Mira un escarabajo Un escarabajo que se quedó ahí No sé si se quedó Era la entrada de una finca con olivos Me parece Ah, entonces sí Se había quedado tirado directamente Lo que pasa es que justo cuadraba Que era la entrada de un campo Y a lo mejor puede ser que esté el hombre Pero no Evidentemente se había quedado tirado el pobre Nos están haciendo tapón ahí adelante Pero bueno, no pasa nada Tampoco estamos apurados Y no se puede apagar No se puede Tampoco se puede Adelantar Adelantar, así que No pasa nada Bueno, la verdad que esto es muy bonito Estamos como un bulevar natural No sé si va a apreciar en la cámara Pero impresionante Y nos llamó la atención Dijimos vamos a hacerlo Visible en el video De la escapada con los escorpiones Calmate Estamos tranquilos Calmate boludo La verdad que un día impresionante Hermoso Paisaje increíble Yo nunca había venido por acá No sé cuántos miles de árboles Ahora acá es increíble Y todo encima otoñal Todo seco Impresionante La verdad que hermoso lugar Seguimos en la ruta con los Abarth Estamos en Casillas Y la verdad que son curvas O sea, callecitas ratoneras Para un coche ratonero como es este O sea, impresionante Por los lugares que estamos pasando Y no Aunque no se vea mucho Los trechos de las calles Ahora yo creo que sí se ven La verdad que es impresionante Menos mal que el coche No es demasiado grande Porque si no Teníamos un problema De espacio Estamos en fila india Ahí Alberto Para las chicas Está diciendo Tinder aquí Tinder Ahora después voy a Después cuando edite Subtítulo Tinder Instagram de Alberto Para las seguidoras Para las fans Y bueno, boludo Hay que hablar de algo Mirá eso Es que es impresionante Nada, las callecitas De estos pueblos chiquititos La verdad que este pueblo A mí no me suena Nunca había venido tampoco Gente muy simpática Y agradable Hay que decirlo todo Así que nada Pueblo llamativo Y sobre todo Es estrechita las calles Arribando al restaurante Cañada Real Asador Cañada Real El pueblo lo controla ¿Alberto es esto? ¿Dónde estamos metidos? Porque yo sinceramente No lo controlo Santa María del Tietar Santa María del Tietar Del Tietar Del Tietar Madrid, ¿no? No, Ávila Ávila Estamos en la exposición Para hacer una foto De familia Del grupo Art Madrid Hemos comido La antena que se ve La antena que se ve Es la antena de telefónica No, mentira Es la antena de la NASA Que tienen para controlar Calculo que serán los satélites Y ciertas cosas Es un mirador que hay Y bueno Cerramos el video por hoy Esperemos que les guste El contenido del video Y si es así Que se suscriban Le den la campanita de me gusta Y nos vemos en el siguiente video Así que nada Alberto Saluda Chicos Nos vamos Chau chau Hasta el siguiente Y comenten Si les gusta o no Y qué opinan De la Bar 500